O se gana el Cádiz o vamos a tener lío y vamos a pasar un tiempito con Mundial de por medio convulso porque estaríamos a 4 o 5 puntos del Barça. Y quiero recordar una cosa, la temporada pasada en el Bernabéu se empató con ellos y la anterior en Valdebebas se perdió. Así que fácil desde luego no va a ser porque aquí hay un diagnóstico que ha hecho un tipo antimadridista de los que más, pero con el que estoy de acuerdo absolutamente sobre lo que piensa un futbolista en el último partido frente a un rival que en teoría ni fun ni fa antes de ir al Mundial. Y es algo que pasa, ocurre. Por mucho que diga Ancelotti que confía en los suyos, ocurre. Así que vamos a ver con quién jugaríamos ese último partido antes del parón y en muchos casos es recomendable poner a gente que no tiene nada que perder a otros que van a tener la cabecita en Qatar. Venga, empezamos. Bienvenidos madristas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Enseguida pongo esas declaraciones de un tipo que no os lo vais a imaginar con el que estoy de acuerdo y es muy antimadridista. Y además es que no cae nada, todo lo contrario. En el ranking de los tres que peor caen, o el dos o el tres, porque hay uno que yo creo que es piqué, yo creo que en eso coincidimos todos. Bueno, ahora te digo quién es y ahora te pongo lo que él dice, que estoy absolutamente de acuerdo, sin que sirva de precedente y para que veáis que en ese sentido yo no soy nada fundamentalista. No porque lo diga él no voy a estar de acuerdo ya per se. No, 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 no. Si tiene razón, tiene razón y creo que la tiene. Enseguida te digo quién es. Antes, Mendy no ha sido incluido en la lista de Francia de Didi de Chaum para este Mundial de Qatar. Es acojonante porque, vamos, yo siempre pensé que iba a ir Ferlán y no va. Lo vamos a tener en cuenta a la hora de elucubrar quién va a jugar en ese último partido frente al Cádiz, pero es verdad que Mendy últimamente, cuidado con Mendy últimamente, que esto ocurrió en el partido frente al Rayo. Hay que ver las caritas y los gestos y la bronca que le echó Militao porque en el gol de Álvaro la actitud de Mendy fue, vamos, injustificable, una pasividad absoluta y tuvo que ser Militao quien, y además, por ejemplo, se lo explicase con un gesto bastante evidente de lo que estaba haciendo ahí el lateral izquierdo del Real Madrid, de lo que no se tiene que hacer cuando se tiene que defender una jugada en condiciones. A ver, que yo no soy de los fundamentalistas de Mendy tiene que jugar siempre o Mendy es muy malo, o sea, una cosa intermedia. A mí Mendy me parece que ofensivamente no ofrece lo mismo que del caviar que hemos tenido en la banda izquierda en los últimos 25 años, primero con Roberto Carlos y luego con Marcelo, ahí hemos perdido bastante, pero creo que defensivamente se ofrecía mucho, como te he contado en alguno de mis últimos vídeos, pero es verdad, este chico últimamente no está bien. Y The Sam vio el partido frente al Rayo y vio alguno anterior y dijo, pues mira, pues no le lleva a este hombre, tiene que tener un disgusto de la leche. Entonces, bueno, pues vamos a ver si mañana juega. Ya que no va, pues yo igual lo pondría, pero claro, como tiene que tener la cabeza ese hombre también. Esto ha dicho, atención, Pep Guardiola, entrenador del City sobre el último partido, que al parecer el City lo tiene frente al Brentford. Pongamos que el Brentford es como el Cádiz aquí en España, un poco de equipo que en principio no es equipo grande en su liga, con todos mis respetos al Cádiz, que me encanta Cádiz y la gente de Cádiz, pero ya me entendéis, coño, que no se ofenda aquí la gente del Cádiz, pero ya me entendéis. Y esto dice Pep Guardiola sobre los futbolistas que tienen un ojo en Qatar en ese último partido porque, ay tú, pueda ocurrir de repente un esguince pequeñito que le pueda dejar sin Mundial. So, ¿qué ocurre? Si hay un injetero contra el Brentford, no va a cambiar nada en términos de ganar la Premier League o no ganar la Premier League, y voy a perder toda la Copa. ¿Cómo va a jugar? ¿Qué haríamos que hacer? Quizás estar alerta. Tengo que decirle a los chicos, fóquense, intentarlo hacerlo, 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 pero un mes atrás, ok, pero ahora está ahí, está alrededor del corner. So, we play Saturday, and Saturday night they fly, but on Sunday you have to be with the national team to play, and I'm pretty sure they will be a little bit his mind, you know, to be ready to eat in Roma, I would be the same. Absolutamente de acuerdo con lo que dice Pep Guardiola aquí, pero absolutamente, porque por la mañana, y vamos, o sea, jamás imaginé que iba a estar más de acuerdo en una cosa con Guardiola que con Ancelotti, pero chico, es lo que tiene afortunadamente. No ser un talibán en esto, ¿no? Ancelotti creo que lo hace de cara, de cara, está mal que lo diga, de cara a la galería, para afuera. Él sabe que el futbolista está, como dice Guardiola, pendiente del campeonato del mundo, pero vende confianza para afuera. Y tampoco lo veo mal, ¿eh? Para no provocar incendios con sus palabras. Escuchamos lo que decía. No, en ningún momento voy a pensar esto. Porque creo en mis jugadores, en su profesionalidad, en su seriedad, y hasta que están aquí lo van a dar todo. Dicho todo esto, ¿qué haríais? Vamos a repasar la lista de convocados del Real Madrid y vamos haciendo este juego. A ver, en la portería. Courtois no nos ha dado señas de que se esté reservando para nada. Pero bueno, también te digo que Lunin respondió muy bien los partidos que estuvo y no estaría mal. Y además, Courtois ahora no está mágico precisamente. No está mal, pero tampoco está mágico. En la defensa. Carvajal es muy dado a, antes de una Eurocopa o Mundial, lesionarse en el último o en el penúltimo partido. No vaya a ser que ese chico tenga eso en la cabeza. Casi yo pondría a Lucas Vázquez por la derecha. Y una defensa compuesta por Nacho y Álava, austriano, va al Mundial. Con, sí, Fernand Mendy en el lateral izquierdo. Que ya hemos visto que no va con la selección francesa. Centro del campo. Nos habría quedado un maravilloso Kroos-Ceballos. Kroos no va porque ya renunció a Alemania. Ceballos no va. Kama-Binga. Pero Aitou de Sams sí que ha convocado a Kama-Binga. Y ya a lo mejor el chaval que ha estado muy bien últimamente para ganarse el puesto, yo creo, para llamar la atención de su seleccionador. A lo mejor ahí ya no tanto. Pero hay que poner a un tercer elemento. Yo, del que más me fío aquí, a pesar de que es una presencia importantísima con su selección en el Mundial, es de Fede Valverde. Pudiendo jugar Kroos de pivote, entiendo, porque el Cádiz empleará un bloque bajo. Arriba, Asensio nos ha demostrado que, aunque va a ir, y Luis Enrique no ha dado la lista todavía, está enchufado y en esa versión me quiero ganar mi presencia en Qatar. A Hazard no le pondría ni loco, porque ya que lo ve tan cerca y sabe que va a ir, ya a este sí que le va a dar igual y cero motivación, así que yo pondría Mariano y el otro puesto entre Vini y Rodrigo. Y como ya tienes un 9 en la figura de Mariano, me iría por Vini. Y alguno dirá, pero ¿qué dices? ¿Cómo va a jugar Mariano en vez de Rodrigo? Mira, chico, vuelvo a lo de antes. Van a estar con la cabeza en el Mundial. ¿Os imagináis un esguince pequeñito? Vamos, le quita el sueño. ¿Vosotros sabéis la ilusión que tienen Rodrigo y Vinicius por ir a este Mundial? Pues la misma que la de un veterano como Benzema, que sabe que puede ser el último. Es que en el caso de ellos, o sea, ¿cómo vive Brasil los Mundiales? Y lo caro que está el puesto delantero en esa selección, vamos, no tengo ninguna duda. Van a estar con la cabeza allí. Así que del mal el menor, ¿no? Y creo que en ese caso sería Vini. No sé, comentadme aquí en la cajita de comentarios qué pensáis vosotros. Por cierto, partido al que voy a ir al Bernabéu. Voy a estar con el miembro del canal, suscriptor, por cierto. Y miembro del canal que ganó la entrada. Vamos a estar ahí en el partido. Sortearé más, por supuesto, en el futuro. Ya por último, dos cositas con respecto a estos últimos días. Lo de la mano de Carvajal, para mí bien sancionada. Tal y como está la regla, pues bien sancionada. En el partido frente al Rayo. Resulta que Medié Jiménez, el árbitro que estaba en el VAR, en Vallecas. El otro día, al día siguiente, en el partido del Valladolid frente al Athletic Club de Bilbao. Esta mano dentro del área, un futbolista del Athletic Club de Bilbao. No la sancionó como penalti. Y es más, clara. Tiene el brazo por delante. Pues el mismo tío que estaba en el VAR y le llamó al árbitro para decir eso es mano. Con esto no dijo nada. Y ya lo último. Ha dicho Lewandowski que el gesto este de E, ese que hace, se lo dice a Xavi. ¿Y qué? ¿Y qué? Pero señalas al árbitro. ¿Os acordáis de esto? Que muy bien explica Paul Tenorio. A Cristiano este gesto hacia el cuarto árbitro en San Mames le costó dos partidos de sanción más otro de la expulsión. Y el de Lewandowski es, en el mejor de los casos, una desconsideración y debería recibir al menos ese castigo. Veremos la integridad donde está. Por cierto, este gesto cristiano se lo hizo mirando al banquillo del Real Madrid y refiriéndose al cuarto árbitro. Bueno, pues este gesto de Lewandowski, al parecer, y según dice él, se lo hace a Xavi, pero refiriéndose también al árbitro. Estaremos muy pendientes para ver si esto lo juzgan igual. Pues hasta aquí, muchachos y muchachas. Gracias por estar ahí. He de decir que la gente de la plataforma morada, hoy no hice directo. Día de fiesta en Madrid, familia, compras, cosas, cosas. Pero, y mañana no podrá ser porque estaré en el Bernabéu, pero bueno, en breve retomaremos los directos en la medida de lo posible. Así que, que lo sepáis. Y también sortearé en su día cosas en la otra plataforma, que lo estoy haciendo ahora en YouTube con los miembros, pero también lo haré en Twitch, en el futuro. Que os vaya muy bien, dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.